Para este trabajo vamos a necesitar un colador, pinceles, un cuadro, verdad, lo que vamos a necesitar es el fondo, pintura acrílica, goma blanca, papel toalla y un recipiente, ok? Vamos a proceder a hacer lo que es la técnica de papel maché y para eso vamos a necesitar lo que es la cola blanca con lo que es el papel toalla junto a lo que es el colador.